Señor presidente, como las otras veces, vamos a intentar preguntas muy cortas y respuestas le suplicamos, no muy extensas, para poder aprovechar el tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho que esta crisis se extendiera tanto y se haya hecho tan profunda? Primero, existen varios factores que contribuyen en la crisis, internos y externos. El más importante es la injerencia extranjera. Segundo, porque los cálculos de algunos estados que quisieron intervenir en Siria eran cálculos erróneos, pues aquellos estados creían que el plan podría terminar en cuestión de semanas o meses, pero ello no ocurrió. Lo que sucedió es que el pueblo sirio resistió y rechazó todos los tipos de intervención externa y seguimos resistiendo hasta el momento. Para nosotros es un proceso de defensa de la patria. Al principio, las demandas eran reformistas, aunque bien ese planteamiento era de fachada. Era una cobertura o un camuflaje para exportar el asunto, como se trataba de reformas. Hemos llevado a cabo acciones reformistas. Cambiamos la constitución, cambiamos las leyes, eliminamos el estado de emergencia y convocamos al diálogo a las fuerzas políticas opositoras. Pero con cada paso que tomábamos, el terrorismo se incrementaba. La pregunta lógica es cuál es la relación entre el terrorismo y las reformas. No es posible que el terrorismo sea el camino para lograr las reformas. ¿Cuál es la relación de un terrorista checheno con las reformas en Siria? ¿Cuál es la relación de un terrorista procedente de Irak o Líbano o Afganistán con las reformas en Siria? Últimamente se han registrado 29 nacionalidades que hasta el momento combaten en Siria. ¿Cuál es la relación entre todos aquellos y las reformas internas? Ese planteamiento es lógico. Para nosotros hemos realizado las reformas y ahora tenemos también una iniciativa política que incluye el diálogo. La base de cualquier solución política es lo que quiere el pueblo sirio y la base del pueblo radica en las urnas. No existe otra vía. Mientras el terrorista, nadie dialoga con un terrorista. El terrorismo ha golpeado desde Estados Unidos hasta Europa. ¿Acaso alguno de estos gobiernos haya dialogado con los terroristas? Usted dialoga con fuerzas políticas, pero no dialoga con un terrorista que degolle a personas y comete asesinatos y utiliza gases químicos. El diálogo sería entonces más exactamente con las potencias occidentales que estarían supuestamente detrás de esta gente. Con Estados Unidos, por ejemplo. Seguro, nosotros desde el principio dijimos que dialogamos con cualquier fuerza interna o externa. No hay problema, siempre y cuando que la fuerza no porta armas. Nadie puede portar un fusil y venga a dialogar al mismo tiempo. Esta es nuestra condición en bro de facilitar una solución política. Nosotros no hemos puesto ninguna condición para el diálogo, al punto que algunas fuerzas son buscadas desde el punto de vista legal. Y dijimos que durante la fase del diálogo no haremos ningún procedimiento judicial contra cualquier parte con el fin de abrir el camino ante el diálogo y escuchar los planteamientos de todas las partes. Al final, existe el pueblo sirio, quien decidirá quién es patriótico y quién no lo es, quién es honesto, quién no lo es. Nosotros no dijimos que queremos una solución a nuestro estilo, como gobierno. No hemos planteado cuál será la forma de la solución. Lo hemos dejado a juicio del pueblo y es quien decide. Estados Unidos ha dado múltiples señales de que no quiere intervenir, lo dijo el vicepresidente Biden, lo dijo antes del presidente Obama. Pero el canciller Kerry ha dicho últimamente que un diálogo tendría que incluir esta posibilidad que le señala mi colega. De ahí la pregunta, digamos, si se llega a ese punto enorme de un gran acuerdo internacional, esa condición posiblemente sea una herramienta suya para la paz. No sé si Kerry o cualquier otro tuvo el permiso del pueblo sirio para hablar en su nombre sobre quién debe irse o quién debe quedarse. Nosotros dijimos desde el principio que cualquier decisión que tenga que ver con las reformas en Siria o cualquier otra acción política son decisiones locales y no es permisible ni a Estados Unidos o cualquier otro estado que intervenga en ellas. Este es un asunto definido en Siria. Somos un estado independiente, un pueblo que se respete a sí mismo y no aceptamos que nadie nos dicte lo que debemos hacer, ni Estados Unidos ni cualquier otro estado, para ser precisos y claros. Por ello, esta probabilidad la defiende el pueblo sirio, en específico. Usted va a elecciones, presenta su candidatura. Existen dos probabilidades, o ganas o pierdes. Estas son probabilidades. Y la probabilidad no es que vayas a la conferencia y decides un asunto que no haya decidido el pueblo. Este es el primer punto. Por otra parte, el país está en crisis y cuando el barco enfrenta una tormenta, pues el capitán no huye. El capitán del barco no huye de la tormenta. Lo primero que hace es enfrentar la tormenta y dirigir el barco hacia la seguridad, y cuando entonces, se toma la decisión en este asunto. Cualquier renuncia del presidente a sus responsabilidades actualmente y bajo cualquier concepto, constituye una huida de la responsabilidad. Y yo no soy una persona que huye de sus responsabilidades. Ahora, estoy en el presidente de la República, y estoy en el caso de la responsabilidad, y no estoy en el caso de la responsabilidad. ¿Hay algún cambio que va marcando la historia, sin embargo, me parece, señor? Bush tenía un país económicamente mejor y atacó en Irak y en Afganistán. Obama no lo hizo en Libia, lo hizo Europa, y está indicando constantemente que no quiere intervenir aquí. Es decir, que alguna modificación en la estrategia histórica se está notando en Estados Unidos, que por supuesto es difícil a veces de interpretar, pero el mundo es muy diferente a cuando, por ejemplo, yo lo entrevisté hace siete años. El mundo está muy cambiado, China es mucho más importante de lo que era, Europa está más pobre. Digo, para evaluar si efectivamente va a haber una invasión de marines acá en algún momento. ¿Qué comenta? Podemos ver el asunto desde dos ángulos. Existe diálogo también dentro de Estados Unidos de que la administración norteamericana no apoya las guerras. ¿Pero por qué? ¿Acaso debido a la situación económica, o debido al cambio en la balanza internacional, o debido al fracaso que tuvo en Irak, Afganistán y otras partes del mundo, o será una cuestión de principios? Yo dudo que la cuestión sea así. Creo que existen circunstancias que sufren cambios, y son las que impiden que Estados Unidos pueda llevar a cabo nuevas aventuras, especialmente que son aventuras costosas, y no tienen resultados políticos en beneficio de Estados Unidos. Pero, de todos modos, yo nos sustituyo a los norteamericanos para evaluar ese punto. Nosotros miramos el asunto desde afuera, pero el otro ángulo que vemos con mucha claridad es el respaldo a los terroristas política y logísticamente, y enviar lo que ellos llaman como medios no letales a los terroristas. Y aquí cabe preguntar, ¿será que los acontecimientos del 11 de septiembre se llevaron a cabo enviando medios no letales? Al contrario, entonces no es necesariamente que respalde al terrorismo con armas. El hecho de respaldar con dinero e equipos logísticos diferentes quiere decir que quieres incrementar la eficacia de la fuerza asesina de ese terrorismo. Es posible que todo lo anterior sea que la política de Estados Unidos ha cambiado de la intervención directa a otro tipo de guerras, pues las guerras no tan solo se realizan mediante la invasión. La otra pregunta, y la más importante, ¿será que Estados Unidos adopta actualmente una política que logre establecer la estabilidad? La respuesta es no. Ni Estados Unidos ni Occidente hacen cualquier cosa para asentar la estabilidad en el mundo. Mira lo que ocurre actualmente en Corea del Norte, en Siria, en los países árabes, en Irak, en Afganistán. No hay estabilidad. Eso es en lo que nos centramos. La guerra es un medio, una herramienta. Estamos hablando ahora del principio y no de las herramientas. No es necesariamente si Estados Unidos detenga la invasión directa, significa que cambie sus principios. Ha cambiado los medios, sí, pero los principios no creo que los ha cambiado.